Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas, Armando Barrera, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis, traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal, esto es QEP, ¿Qué está pasando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es QEP número 11, yo soy Salvador Chávez, ah no, 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 perdón, soy Ignacio Dóminis, arroba Ignacio Dom, enfrente tenemos a... Arroba Proxemia, Armando Barrera, y fíjense que hoy Don Chava no va a estar, arroba XHABO, Chavo, no va a estar, porque tuvo una intervención quirúrgica, se va a cambiar de sexo, sí, esa es la verdad, se va a poner boobies, ya le gustó lo de Pati Chapoy, entonces, bueno, mucha suerte, tengo entendido que el tiempo de recuperación es doloroso, así que le mandamos todo nuestro amor y todo lo que nosotros. Sí, y así igualmente lo queremos, ¿no? Yo lo acepto como él, ahora se llamará... ¿Salvadoreña? ¿Le diremos salvadoreña o cómo? La salva. La salvadora, podría ser. La salvadora. La salvadora, perfecto. Salvar en una emergencia puede salvar, por eso sí. Y presento a nuestro invitado del día de hoy, académico y escritor, intelectual, Don Guillermo Saavedra. Muy buenas noches a todos los editores de QEP, un saludo a mi amigo Armando Barrera. Perfectamente. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cuenta de Twitter? Lo cerré por protesta. Hashtag, los tuitetos me hartaron de tanto López Obradorismo. Pero los puedes bloquear. Pero es que eran muchos seguramente, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Tuve que cerrar, tuve que cerrar. Me agobí un poco. ¿Pero en LinkedIn? Me corrieron también de ahí. Me bloquearon cuando intenté acceder a todas las vacaciones. O sea, soy desempleado. No, 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 qué pachos. No, es docente, docente. Un importante docente del Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Y excompañero mío de la licenciatura. ¡Uuuh! Imagínate, ¿no? Y venían al Coffee West. Y desde entonces veníamos al Coffee West. Del Foxismo. Exacto, que está ubicado en... Georgia, número 60. Colonia, Nápoles. Ok. Este... Bueno, a ver. Por cierto, Chavo, antes de que entrara al quirófano, ahí lo fui a acompañar. Ajá, qué buena onda. Yo no pude, pero sí. Qué bueno. Me dijo que tenía dos... Bueno, una nota para nosotros. Que era que por fin Ariana Grande y Selena Gómez están soltanas. Entonces podemos irnos para allá e intentarle. Shot con Ariana Grande. Ok. Yo me quedo con Selena. Ya subió unos kilitos. Ya vi unas fotos recientes, pero no importa, ¿eh? No, Selena Gómez se ve muy bien. Se ve muy bien como sea, ¿no? Lo único que me da cosas que a mí se me hace que a Ariana Grande la dejaron muy balanceada. Con el novio que tenía. Sí, y según esto dicen que fue porque los dos están muy ocupados en sus respectivas giras. Y que terminaron todo pacíficamente. Ay, ay. A rato vamos a ver un video filtrado. Bueno, deja tú eso porque en Instagram, este... ¿cómo se llamaba? ¿El novio? ¿El novio? Sí, no. Big Sean, ¿no? Big Sean, esa cosa. Para empezar, giras mundiales, ¿él? Ya sabes que los rincos cuando dicen mundial se refieren a Estados Unidos. O sea, y cuando dicen overseas, es Canadá. Sí. South American, South American, este, tour, es en México. Tijuana. Sí, en México. O sea, se presentaron en... Tijuana, este, Cancún, y South American tour. Entonces, independientemente de eso, también Big Sean, o Big Shin, como quieran llamarlo a ese cabrón, subió en su cuenta de Instagram, una foto, una selfie, vamos, donde dice... I gave her D. D. O sea, la letra D. D. Y puntos suspensivos. No, 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 pero seguro que sí le dio D. Y saben, no, segurísimos, pero ¿sabes quién le contestó? Ariana Grande. El papá de Ariana Grande. Y dijo, I hope the D is for Detroit. No, 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 no. ¿Qué más puede significar de E? Dildo. Dildo. Ah, ¿podría ser? O D, D, double D. Double D, double D. No, pero no, ya, no es doble D. No, no, doble Dildo. En fin. En fin. Este, ¿qué nos cuenta de nuevo en la vida, señor? ¿Cómo ha estado todo? Pues, yo la verdad, cada vez que leo los periódicos en la mañana, un poco, me saco un poco más de onda. ¿Por? Sobre todo con tantas noticias, ya que no sabes para dónde van, ¿no? ¿Quién las filtra, quién las hace, no? Fíjate que yo tengo la teoría, yo tengo la teoría de que lo que está pasando ahorita que dicen, es que ha sido horrible, que no sé qué. Ha sido siempre, lo que pasa es que ahora nos enteramos, o sea, ahora cualquier persona que tenga un teléfono puede tomar video, puede tomar fotos, y entonces nos enteramos de muchas cosas que están pasando. Pero, por ejemplo, lo, lo de la, este, la violencia en Guerrero, sí, viene ocurrido en los años 70, o sea, no es nada nuevo, pues que ahora nos enteramos de todo, o de mucho más, sí. Cualquier persona inteligente, o cualquier pendejo puede grabar. Exactamente. Exactamente, sobre todo los segundos, ¿no? Sí, sí. ¿Te das cuenta cuando tienen un iPhone y lo graban en vertical? Exacto, por favor, gente. En un iPhone se graba en horizontal, aprendan. Y en el Android también. O como lo digo, es que anda en la gran mayoría, graban ya en horizontal. O sea, si tienes BlackBerry, cámbiate. Si tienes BlackBerry, estás en el 97 en un turno en el tiempo. Sí. Casi todo el que no tiene iPhone, tiene un, un, este, un G, un Galaxy, ¿no? Un Galaxy, sí, bueno, ahí tenemos a un amigo, ¿no? Enrique. Enrique. Enrique, que le mandamos un saludo. Es fanático de los Samsung. Es que el Galaxy, el Galaxy hace más cosas que el iPhone, el Galaxy hace más cosas que el iPhone. Es que te dura más la batería, es que... Pero, pero una cosa que pasa es una tableta. Sí. Todavía le pone protección encima. Que no hay pantalón donde entre eso. No, lo tienes que llevar en la mano o qué, ¿no? Pues, o comparte una mariconera, ya lo conocemos. Te vas a ver bien. O, quizás el pretexto para poder traer la mariconera. Ah, sí, pues, ¿cómo no? Sí, eso es cierto. Pero hablando de joterías, ya vamos a empezar. Qué bueno que Chava no está para, para criticarnos ahí de las joterías. Bueno, lo que se está haciendo está peor, pero bueno. ¿Se acuerdan del video que sacó Maroon 5 de Sugar, donde hacen, hacen wedding crashing? Ajá, sí, sí, sí. Que está, está padre, está padre. Te tenías que inscribir, si vivías en la zona de Los Ángeles, te tenías que inscribir en su página de internet diciendo que te ibas a casar en tal fecha y tal fecha. Y ellos elegían a quiénes iban a, a dónde iban a caer y grababan el video y les cayó en la boda. Ok. Primer detalle, en el video, cuando van en el coche, yendo a una de las bodas, hay un mensaje subliminal, entre comillas, hay un cartel que dice The Boys y la nueva temporada con todas las coches. Ah, ahora. Eso creo que nadie, no te das cuenta si lo ves una vez, ya la segunda, tercera, ya le empiezas a agarrar la onda. Pero ahora salió también la noticia que de las cinco bodas a las que asisten, nada más tres son reales. ¿A poco? ¿Las otras eran? Las otras estaban armadas. Ni siquiera estaban cazando, ¿qué? No, y de hecho una de las que se estaba cazando, está cazada. Ah, chivo. No se armó gran polémica por eso, pero es un dato cultural. Que de hecho, ya si te pones a pensar que en la última toma cuando cae todo el confeti plateado y se ve todo en slow motion, está muy cañón hacer una toma improvisada de un slow motion de confeti cayendo y todo, y está muy bien iluminado. Entonces, ya uno de los fotógrafos de una de las bodas reales dijo, no todas las bodas fueron reales en el video. Pero, fíjate que ha habido ahora mucho escándalo de varias cosas, que se filtra, que no son reales. ¿Viste este programa que se llamaba Bully Beatdown en MTV? No. Era un cuate de la UFC, que conducía el programa, iba, bueno, hacía una invitación abierta a todos los que estaban en prepa, en high school, que si tenían un bully que los estuviera fregando, lo denunciaran. Decían a mandar cámaras e iban a retar al bully a ver cuánto podía durar con un peleador de la UFC. Ay, no, no, no. Está bien la idea. Pero, ahí te va el asunto. Por cada minuto que te aguantaras, te daban 5 mil dólares. Por cada minuto que aguantaras. La cirugía de rostro quizás te alcanzaba. Y podías ganarte hasta 150 mil dólares. Pero ahí está el asunto. Por cada vez que hicieras tapado, ese dinero pasaba a las manos del buleado. Al principio eran reales. Y entonces, sí, o sea, las historias sonaban coherentes, ¿no? O sea, llegaba de, no, pues este cuate es un desgraciado, no sé qué. Y, obviamente, la pelea duraba 15 segundos. O sea, le daban 3 madrazos y a los 3 madrazos el pato decía, yo ya no juego. Denle 17, 50 mil dólares, ya no quiero nada. Y lo que empezaron a hacer, temporadas más adelante, es que eran todo. Se conseguían a peleadores, amateurs, que no fueran conocidos, y los ponían del bullying. Y se conseguían a un cuate. O sea, ya de pleno lo disfrazaban de mierda. O sea, lo ponían, le ponían sus lentesotes, le ponían el cubrebolsas para la camisita y todo el rollo. Yo sin decir, se veía muy raro. Y no, pues resulta que esos eran actuados. Y por eso se acabó, porque los cacharon de que, pues resulta que uno de los supuestos bullies era, este, era peleador profesional. Y hacía como 10 años que no iba a la secundaria. O sea, bueno, que no iba a la prepa. O sea, tenía como 28 años el güey que decía que tenía 17. Sí, se ha desvirtado mucho el reality TV, ¿no? Desde que en los 90 se hizo así como el boom. Lo que poco a poco cada vez está más trabajado, más actuado, más preparado. Eso se ha quejado mucho. O sea, en los países donde hay Big Brother, ya le han tenido que meter, este, le dicen línea. Le han tenido que meter ya, este. Guiones. Guiones. De plan. Para que nos entiendan todos, guión. Para que la gente lo siga viendo. Por cierto, va a haber un Big Brother aquí en... En agosto. En agosto, empieza Big Brother. Se termina la voz México, ya dijeron, vamos a dejar descansar la voz. Es decir, no tuvimos rating. Pues dicen que lo que pasa es que salía muy caro. Es que en la última voz sí estuvo medio de hueva, la neta. ¿Quiénes eran los jueces en la última? Ya ni me acuerdo. ¿Quiénes eran? En la última estaba Laura Pausini, Ricky Martin. Ricky Martin y Julián Álvarez. Y Yuri. No, pero Julián Álvarez. Ah, Yuri. Sí, Yuri. Y Yuri. Y Yuri. Y Yuri. Julián Álvarez fue en la anterior. Julián Álvarez fue en la anterior. No, no. Se me para de bien. ¿Sabes qué? Yo siempre he tenido un pitch para un reality show que según yo es un pitch de un millón de dólares, ¿eh? A ver, ahí va. Ahí va. A ver. El millón. El secreto. Tambores, por favor. Yo digo que debería de haber un programa que se llamara Chinga Tomate. Entonces ahí te va el concepto. El nombre ya me gustó. Ahí te va el concepto. Tienes a cinco participantes, como el, hace cuenta, como el rival más débil, de cultura general, y cuando no le atives, la mamá del participante la atira en un pozo. Y estaría buenísimo. Oye, ¿sabes? Y entonces, tú, chingas a tu madre. Estaría muy bonito. Estaría bonito, pero también estaría bien con la suegra, ¿no? No, pues así. No, solo. Más bien, al contrario, hasta no te equivocas para que se caiga la suegra, ¿no? ¿De acuerdo que no es un bonito concepto? ¿No te gustaría? Me gusta, me gusta. Yo te compro la idea. Yo digo que sería un gran concepto. Oye, pero hablando de dinero y madrazos, ¿qué tal que ya viene la pelea de Pacquiao Mayweather? Pacquiao Mayweather. Eso. Yo que sigo las apuestas de Las Vegas, yo no quisiera ser Pacquiao. Está... Bueno, ahora que si gana Pacquiao, va a haber varios que se van a volver a un millonario. Pacquiao ya ganó. ¿Cuánto es la bolsa garantizada que tiene Pacquiao? ¡Ah, no! No, no, no. 80 millones de dólares. Es decir, vaya, ¿ves los odds de Pacquiao? Están como 51. Sí. O sea, nadie cree en el pobre de Pacquiao. Pero el mejor negocio hubiese sido comprar entradas, que es la más barata, pon tú, mil dólares. En Estados Unidos, cabe mencionar, para los que no saben, la reventa está permitida a través de Ticketmaster. Depende del estado, pero sí. Pero sí, en Las Vegas sí. En Las Vegas sí. En Las Vegas todo está permitido. Está permitido propiamente. Pero el tema es que la más barata estaba en mil dólares. Hoy está en reventa en nueve mil dólares. O sea, hubiésemos invertido en eso y ya tendríamos ocho mil dólares de ganancia. Yo estoy tentado a apostar vía internet. ¿A Pacquiao? A favor a Pacquiao. Y yo también. El propio Chávez. Nada. El hijo de la leyenda, como le dicen, que tuvo una pelea terrible el pasado fin de semana. No sé si la vieron. Sí. Pero vio Lasti. Pero, aún así, se embolsó cinco milloncitos de dólares, que ya lo quisiera yo. Y otro detalle, resulta que Pacquiao sacó una canción donde, en el video se puede ver, luego lo ponemos en Q&P, se puede ver a él entrenando para la pelea del siglo con Mayweather y cómo lo reciben en Filipinas y todos así, eh, Pacquiao, Pacquiao, o como se habla en filipino, como se diga en filipino, igual, ¿no? Pacquiao. Pacquiao. Creo. Y felicidades, viva, y eso, bueno, ya lo sabemos, pero no importa. ¿Qué hablan en filipino? Tagalo. 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 Ok. Bueno. Estamos en lo mismo. Ya sacó su video y todo, y Mayweather ya le dijo, yo también tengo mi canción, solamente que la canta Justin Bieber. ¡No mames! Este es súper chile de Justin Bieber, eh. Bueno, yo... O sea, pero... Bueno, literalmente. Sí, me parece que así. ¿Sabes qué es lo vaciado? Que son súper, supuestamente amigos, es, este... Mayweather, Justin Bieber, y Triple H de la WWE. ¿Qué te vieron con eso? ¡Qué relación tan bizarra! Una cosa más bizarra. Por cierto, ¿vieron el roast? ¿El roast de Justin Bieber? Sí, 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 lo vimos. Este, ¿te gustó? Algunas, exacto. Algunas me parecieron muy buenas. Fíjate que lo que estuve leyendo es que muchas cosas las contaron, porque estaban muy manchadas y en la edición se fueron. Que había varios chistes, por ejemplo, de Paul Walker. Este, si iba a morir un rubio, lo hubieras sentido tú en ese carro. Pues tiene razón. De todas formas, me sigue pareciendo mejor el... Y varias bromas del 911 también. Ah, bueno, esa sí estoy de acuerdo. Y cuídate que se quedaron algunas, ¿no? Sí. Pero sigo pensando que está mejor el roast de Charlie Sheen. Sí, bueno. Por mucho. Incluso el de James Franco. Hasta el Héctor Suárez. Hasta el Héctor Suárez. Sí. Yo me reí más. Pero no, incluso el de James Franco también tuvo una broma media manchada que yo dije, ¡ay, cabrón! Varios. Pero no, el que se aventó, creo que Jeff Rose, que se acerca a la mamá de James Franco y le dice, ¡ay, cuántos años tienes! 91. ¡Ay, guau! Te quedan 127 horas para vivir todavía. Sí, fue muy buena. Eso sí, dije, ¡ay, te manchaste un poquito, cabrón! Quisiera manchar. Está bueno, eso se trata. ¿Sí? Sí. Que, por cierto, yo de veras nunca he entendido. Dice mucho que Héctor Suárez es uno de los más grandes comediantes de Héctor. No ha habido una ocasión, una ocasión, en que me haya dado cuenta. El cuate, mira, para empezar, siga sacando personajes, por ejemplo, un punk. ¡Ya no hay punk! O sea, pero además, ya no hay punk se hace como 30 años. O sea, no estamos hablando de que, bueno, está haciendo chistes de un emo, ¿no? Lo del emo fue, la cúspide de la moda emo fue el 2008. Ok, está de pasado, pero, bueno, no, este güey está 30 años de pasado. Y lo más cagado es que sigue haciendo shows. ¡Te regaña! O sea, no dice chistes. O sea, no dice chistes, regaña a la gente. Así de, ahorita está regañando. Es que, ¿cómo se atreven a votar por el PRI? ¡Wey! Quisieron votar por el PRI, ¿cuál es tu pedo? Bueno, ya es la imagen de este encuentro social. Exacto, ya en su spot político ahí de que... Somos la voz de los que no tienen voz. ¡Ay, por favor! ¡Vamos a ver! Además de todo eso, eso me encanta de varios que quieren decir, de varios partidos de los chiquitos, ¿no? O sea, nosotros no somos políticos. Güey, en el momento en el que te quieren hacer para un puesto de elección popular, eres político. Bueno, exacto. Y es como la expresidente municipal de Veracruz, que también fue exdiputada local y exdiputada federal, bla, 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 bla. Y ahora, candidata a diputada, sacó un espectacular donde sale su cara y dice, se los juro, no les vuelvo a fallar. Así fue espectacular, ¿eh? No les vuelvo a fallar, o sea... ¡No, está cañado! Increíble. O al cual de que en el otro, oíste uno que está haciendo su campaña con la imagen de la rana René, nada más se parece. Sí, es... Este es Kermin. Este es nuestra nena de rana René. Sí, René Díaz. René Díaz González. No, es que... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es lo que mucha gente no entiende. En... Tan cerca como en los ochentas, tú podrías haber hecho eso, ya nadie le importaba. ¿Por qué? Porque México no pintaba para nada. Pero actualmente, México pertenece al gerente. Exacto. Entonces, no te puedes salir con la tuya de no pagar derechos de autor. O sea, la gente se va a enterar. Bueno, Chespirito, 20 años usó el tema ese famoso de Chespirito, se lo robó y nunca... No pagaba derechos, ni daba créditos. Sí, 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 sí. Y no pagaba derechos, ni nada, ¿no? Y lo usó 30 años. Y hasta la fecha la gente lo conoce como el tema de Chespirito. Bueno, del chavo del ocho. Y este... Y no pagaba derechos. No, para nada. Y valió gorro, porque, de nuevo, en los setentas que empezó... Ay, te están usando esa canción en México. Vaya, absorbate. Actualmente, a ver, agarra cualquier cosa en que van a derechos. Sí, te atoran. Te atoran de todas las formas habidas y por haber. Es como... Como este candidato que te pasé un audio. El de Veracruz, de... Sí, sí, sí. La rola de Happy. Sí, no, 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 no. Se la agarra. Es más, la versión de este Tarek Abdala es así. Vamos a poner un pedacito de la canción para que los queridos escuchas se identifiquen. Si tendremos bienestar, yo con Antonio Tarek, diputado federal. Eso ya no se debe hacer, la propaganda política, eso ya no se debe usar. Hay métodos mucho mejores. Ahora, mi pregunta es, ¿pagarán derechos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hasta que se los atoren. Tú no puedes hacer eso. Sí. Sí, eso es cierto. La mayoría de los candidatos no tienen probabilidad de ganar. No te importa. Si lo haces en cuanto a probabilidades. Entonces, es una de las entrevistas de trabajo más injustas a la que puedes acceder. Y todos ellos son visiones. Y todos ellos creen que pueden ganar. Ahora, tienes razón en que es injusta, ¿no? Porque puedes ser tú el más calificado, el que tiene más experiencia. Nada de eso cuenta. Y nada de eso cuenta. No, nada. Es un concurso de popularidad. Así es. Y cuenta más la imagen. No cuenta más hasta el posicionamiento que tenga el partido que te está postulando. Que en muchas ocasiones, muchos políticos de profesión, pues ni siquiera están en el partido que quieren, sino en el partido que los lanzan. Entonces, es lo que decíamos, por ejemplo, cuadri de todos los candidatos a la eficiencia, el más preparado. El más preparado. Y la verdad es que no tenía chance. Nadie. O sea, nadie en ese partido hubiera tenido la oportunidad. Nadie en ese partido hubiera... O sea, podrías haber puesto a quien quisieras. Y la verdad es que era muy probable que en ese partido no salga. Y realmente, para todos los que dicen que soy peñista, porque me han atacado de que soy peñista. No, bueno. No soy peñista. No, no es peñista. Simple y sencillamente... Solo tiene el póster de Peña en el baño. Sí, pero bueno, o sea... No, la verdad es que Peña ganó por simple eliminación. O sea, a ver, ¿quiénes realmente podían ganar? Podían ganar el peje. Esta mujer, Josefina Vázquez Mota, tuvo una pésima campaña. Y nadie se identificaba realmente con la campaña. Entonces, te quedaba entre dos. Como pasó con Calderón. O sea, te quedaba entre el peje y el no peje. O sea, no era... O sea, no votaron por Peña Nieto. La gente votó en contra del peje. Lo mismo que pasó con Calderón. El Calderón ganó. Y nadie sabía bien quién era Calderón. Sí, porque nadie iba a votar por Madrazo. Pero no querían que ganaran el peje. Por eso ganó Calderón. Exacto. Oye, y hablando del peje. ¿Ya vieron el spot, no? Híjole. Sí, nos dejaron abajo en letra chiquita. Pero ahí estamos. O sea, ¿por qué ya empieza a armar grilla? Desde ahorita está haciendo de paro que dice que lo pusieron hasta el último año. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Si ya sabes que no te funcionó. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que tiene un sector que sí le funciona. Pero no es la mayoría. Pero él cree que sí es la mayoría. Pues lo están asesorando de la chingada. Si es que alguien lo está asesorando. No se deja asesorando. Ah. Ahora, el peje es muy hábil. Lo que está haciendo ahorita es, realmente son actos anticipados de campaña. Todos los spots de Morena sale el peje. ¿Va a ser candidato él ahorita en 2015? No. Pero en todo sale solamente él. Es decir, se está ya promoviendo como candidato para el 2018 tres años atrás. Él ya no fue presente. Déjate. Ya no fue. Ya. O sea, punto. Los podemos. Pero será candidato. Ah, será. Para eso. Será candidato y seguirá vivo. Y lo tendrán como en Futurama. Será candidato hasta que siga vivo. O sea. No. Es que después lo van a tener como en Futurama. En las vasijas. En las vasijas esas. En las vasijas de la cabecita. Y va a estar como el capítulo donde sale Nixon. ¿Ah, sí? Así va a estar López Obrador. Va a estar López Obrador. Me dijeron con culo. Ahora he hecho mi comida. El pescadito. Ese nada más entendió quien vio Futurama. Exacto. Pero, o sea. Él será candidato como en Futurama vivo. O sea. Le podría dar la enfermedad de Stephen Hawking. Y seguiría ahí. No quiero ser. Bueno, por cierto. ¿Viste que va a sacar un disco de Stephen Hawking? ¿De canciones? Sí. No. Covers de Monty Python. Ya lo vi, sí. Covers de Monty Python. Sí, sí. Sí, sí. Always look on the bright side of life. ¿Así? Sí. Lo que pasa es que hay una maravillosa herramienta ahora que se llama Autotune. Bueno, sí. Entonces es la voz de Stephen Hawking y la pasaron por Autotune. Y se oye. Ahora, aún así, aunque sea la voz computazada de Stephen Hawking, creo que tiene menos efectos que la de Christian Castro y muchos de ellos. La de Kanye West. Sí, sí, sí. No sé, es de cañón. Imagínate. Black Eyed Peas. Bueno, Black Eyed Peas, este, digo, y me gusta Black Eyed Peas, pero a mí se me hace que se compraron su software y dijeron, cuántos efectos, hay que poner todos en estos tres minutos. O el hijo le estaba picando el botón. A ver hijo, a ver, ese cuál es. Es decir, porque todo así. Y esa canción de por sí ya era mala con Patrick Swayze y los años 80, ¿te acuerdas? No, Patrick Swayze no. Pero la de los Black Eyed Peas estaba chido. Era igual, pero bueno. Estaba chido. Oigan, ¿y qué tal que resulta que este... Paul Stanley parece que va a ser el sucesor de Don Francisco? Sí, que le dijeron a Don Francisco que tenía que ir coacheando a su sucesor desde el 2012. Oye, pero Paul Stanley es un hombre. Por cierto, este, reviario cultural, estamos hablando de Paul Stanley, el hijo bastardo, porque nunca lo aceptó, de Paco Stanley. Y no de Paul Stanley, el de Keith. El de Keith, exacto. Sí, porque... Que creo que sería más entretenido con el de Keith. Imagínate cuando lo así fue, I was made for loving you. No, este, de hecho, Paul Stanley... ¿Majico? Te mandó para que le dieran el apellido. Pero sí. Ah, nunca lo... Paco Stanley nunca lo hace. Que tampoco nunca tuve el apellido de Paco Stanley, ¿no? ¿Te acuerdas del hijo de Mayim? Ese sí, güey, pobre María. Era idéntico. Pobre María. Era idéntico. Sí, Paco. Sí, Paco y nadie decía, ya no sé de quién es ese hijo. Pero Paul Stanley es más sope que su padre, güey. Sí, su padre. Su padre no era un rey de la comedia. Oye, pero lo genial es que no le quiero dar el apellido, pero son dos gotas de agua los cabrones. Ah, no, son igualitos. Y también son igual de... ¿Quién sabe? ¿No atascados? ¿Cómo se nota que eran los 90? La narco cultura, oye, no regía este país, porque ahorita todo mundo habría encontrado que era evidente. Y que además ellos venían de esa cultura ochentera en la que en Televisa podías hacer lo que te fuera. Lo que te placías. Bueno, es que en los 80 no existía... Teleponación, en los 80 hacía el común de la gente que no sabía ni cómo se usaban la droga. O sea, actualmente... Actualmente está cabrón. Sí. O sea... Pero además no solamente es México. O sea, de repente se ve que se ha descompuesto mucho México. No solamente es México. Venga a los que quieras del mundo occidental. Digo del mundo occidental porque, por ejemplo, en China es pena de muestra y consumir drogas. Entonces ahí está cañón la cantidad de gente que se atreve a consumir drogas. Pero vete a cualquier otro país del mundo occidental. Vete a España. En España, ¿qué tal? Está barro. No, no, no. Allá... Pero en la mesa, sí. En la mesa del antro parecía que no era prohibido y... Bueno, en Estados Unidos ahorita regresó una persona querida de vacaciones. Por cierto, saludos. Y me estaba comentando que en Miami ya están usando marihuana en cigarro electrónico. Ah, baby. Es el THC. Es que es un aceite. Y aparte, sí. Pero tú no puedes estar fumando. El cigarro electrónico se puede fumar en lugares cerrados. Y lo puedes estar fumando en un restaurante y no apesta ni nada. Entonces, y aparte, no es cualquier gente. Es la high class. No, bueno, yo cuando fui a Francia... Saludos a Archu. Era mi... Era mi roommate. Siempre tendremos París. Siempre tendremos París. Ay, yo te amo. Un amor. El güey a la semana no aguantó vivir con el R-Man. Pese a que había un hotel. Bueno, es que nos aceptaron. Desde aquí, inicio, o sea, muy moderno el asunto. Reservamos todo por internet. Y a la que aplicamos tenía dos tipos de departamentos. Estaban los caros, los baratos. ¿Y a cuál crees que nos fuimos a los baratos? Nos fuimos a los baratos. ¿Estoy bien? Sí. Ajá. Y cuando... Dicen, no, sí. Cuando vamos llegando... Puro morenazo. En toda la zona. Éramos los únicos, no de origen africano, de todo el maldito lugar. Y obviamente, a los dos días, nos asaltaron, ¿verdad? Básicamente. Y a todos los que decidimos, que a todos los mexicanos, porque no fuimos los únicos mensos, afortunadamente, iban más mexicanos, a todos nos dieron baratos. Ya después un rato ya nos conocieron, no sé qué, ya teníamos nuestros vecinos que lloraban. Nos agarraron cariño. Y ya como que ya nos propidencieron. Ah, no, sí viven aquí. Están igual de pregados que nosotros. En alguna ocasión nos tocaron la puerta, la agarran, la abro. Sí. Además en inglés porque se ponía que... ¿En inglés africano? ¿Y francés? ¿Can you have a lighter? ¿A lighter? Y me imagino que en realidad era... ¿A lighter? Sí, algo así. Y ya le entendí. La tercera mueca de... ¿A lighter? ¿A lighter? Ah, un encendedor. Sí, toma. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? Sí, me impactó. Creo que ya sé cuál. No me veas que la del tampón lleno de alcohol. Ah, sí, a ver, ahorita. Pero que ya... O sea, eso yo lo leí y se me hizo algo también como un poco perturbador. Pero lo vi algo como lejano, ¿no? Como, bueno, eso pasa en otros países. Pero ahora que ya leí que seis chicos, ¿no? Tres chicos y tres chicas aquí, en México, llegaron por complicaciones de que se habían metido ese tampón lleno de alcohol. Era moda en Estados Unidos. No les digo por dónde. Se metían, este... Y como se absorbe directo aquí, ¿no? Y no te da... Imagínate. ...de este alcohol. Te imagínate. Necrosis, tejido, sangrado, no, una cosa así. Que las agentes es como... ¿En qué mundo estamos? Ya todos ubicamos lo que se popularizó como las fiestas semáforo. La fiesta semáforo se hizo bastante popular aquí. Es eso. Que obviamente salió en Estados Unidos y ahí... Tú vas con una pulserita o con una playera, camisa, de un color de... De los colores del semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. El verde significa, o sea, ya das el mensaje, que estás disponible. A lo que sea. La amarilla significa, es complicado de explicar, pero puede que sí. Y la roja es, no ni más, vengo acompañado, acompañada, etc. Y pues ya vas a la fiesta, una fiesta normal, pero puedes ligar libremente, entre comillas. Una de las fiestas arcoiris ya es, voy a tener sexo a huevo. Órale, órale. Pero no es, pero el arcoiris no se... No, 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 no son de esos. Es otro arcoiris. Este día del arcoiris me confundí porque en Australia era una moda bastante también absurda que hacían los chicos arcoiris, pero de una cosa bastante asquerosa. O sea, es decir, se tomaban leche con colorante, cada uno de diferente color y hasta que vomitaban. Y entonces vomitaban todos como un arcoiris de goma. Esta es otra más sexosa, por lo visto. Y por último es la fiesta candy. La fiesta candy es, yo voy a esta fiesta y estoy dispuesto o dispuesta a lo que sea y a que me den droga y fumar droga y meterme droga y todo lo que se preste en la fiesta. Dices, no mames. Y lo peor de todo es que citan, o sea, las invitaciones a las fiestas son para niños, niñas de 13 años en adelante. ¿En qué chingados mundos estamos, carajo? Bueno, yo lo que había leído eran los perreos con barra libre de monais. No, no juegues. ¿Puedes ver el monais? Son las monas. Qué cosa tan más corrupta. O sea, las estopas remojadas de solvente. Y les ponen como spray de sabores para que haya de fresa. Entonces, las huelen y huele a fresa o huele a mago. Esos son los monais. Es espectacular el nombre. Bueno, también en una de estas fiestas, ya ni me acuerdo si es arcoiris o candy, el tema es que está súper peligroso ver ahí los papás que cuiden a sus chamacos. Ahora sí que como dice Broso, cuiden a sus chamacos. Bueno, si en Fox tenemos ya esa aberración del cumbia ninja. Pero además, ¿sabes qué es lo que el cumbia ninja pega? Es lo que no entiendo. No entiendo. Yo no entiendo. ¿Cuál es el público de cumbia ninja? Pero además, ¿sí sabes de qué se trata? No, yo... Identificas el pueblo de Santa Fe. No la parte padre, sino la parte... Ajá. La subida, ¿sí? Que son como montañitas. Ok. Supone que ahí hay unas pandillas. Pero son pandillas que se reúnen para rapear. En la punta del cerro de ese lugar de Santa Fe, un inmigrante chino construyó un templo Shaolin. Y en el sótano del templo Shaolin vivió un dragón que realmente es Quetzalcóatl. No, no, pero entonces ya está desordenado muy con el monais, ¿no? Lo que pasa es que el monje Shaolin que vive con Quetzalcóatl les empieza a enseñar ninjitsu a una de las pandillas. Siendo que ninjitsu es japonés, no chino. Y se la pasan escuchando al Gangnam Style que es coreano, ¿no? Pero además de todo, lo peor todo es que como es latinoamericana, de los libros de la pandilla, uno habla como venezolano, otro como cubano, otro como mexicano. Y el interés amoroso de él es una niña fresa de las lomas que se escapa. O sea, como a Marta Duele. Hace cuenta que es que se inspiraron a Marta Duele, hace cuenta que el planteamiento es a Marta Duele, pero con raperos y ninjas. Y Quetzalcóatl que lo domina un Shaolin, un Shaolin chino. ¿Te imaginas la junta de preproducción de esas? Yo sí. Miren muchachos, ya tengo el concepto. Marta y Garida proponen dragones y chinos y rap. Es que los dragones lo tienes. Fox es una empresa de las grandotas. Bueno, yo estoy seguro que fue de otra manera. Fue grupo Fox. Fox Group en toda Latinoamérica. 50 Fox. ¿Ok? Y sacaron así de, ¿qué es lo que les gusta? Ay, a mí me gusta la cumbia. O sea, a mí me gusta la cumbia. En El Salvador. Ese. Uy, voy a ver. Bueno, a mí son los ninjas. Este, en México. No, pero es que a mí me encantó a Marta Duele. Tiene que ser historia de amor. Y fíjate. Entre un cubio y una fresa. O sea, fíjate. Yo tengo tatuado a un dragón. O sea, fíjate. Yo quiero cosas como de motivo prehispánico. Entonces fueron sacando sus puntos clave, ya sabes. Dijeron, tatuada madre, güey. Es así de agencia de publicidad de su café. Sí. Bueno. A ver. O sea, papalor, ya está. Mira, ya están los dolores de la marca. Ya está. Mira. Vamos a poner algo así como que súper sudamericano, que es la cumbia, güey. Pero le ponemos el elemento de los ninjas, güey. O sea, latín, pero eastern. Pero latín, pero eastern. Sí. Entonces aquí, ya ves, lo mismo que a Marta Duele, pero que así como que haya un Shaolin ahí que les enseñe ninjitsu, güey. Está un poco amable, güey. Y luego además les vendemos las canciones y las rolas súper buenas. Entonces podemos meter rolas, güey. Así, rap fusión, güey. Rap pop. Y este, no, o sea, todo ar, güey. No, no, no. No, y ¿saben cuándo fue? ¿Cuándo fue donde dije ya, ya, ya? Porque ya ven que en Fox pasan los cortos, ¿no? Así, de un temita musical. Fue cuando salió Hash. Ah, sí. Este. Sube, sube, sube. Baja. Hasta la lluvia. Para mí me ganas de sube. Hijo, no, 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 no. Afortunadamente no, me perdí eso. Pero, pero pues algo, algo están bien, algo están haciendo bien. Porque, por ejemplo, Señorita Pólvora. A la de esta. Ah, la exesposa. De Gael o de Diego. ¿A la Sodi? Sodi es la Señorita Pólvora. Sí, la Señorita Pólvora. Pues no alcanzó ni el punto de reír. Y valió gorra y ya la pusieron en otro horario. Y ya van a hacer un maratón para que se acabe rápido y se acabó. Porque nadie la vio. Bueno, hasta su tía la negó, ¿no? ¿Viste eso? Sí, sí. Le avanzaron a Laura Zapata porque a mí la se dijo. ¿Quién? ¿Quién es ella? No, imagínate. Es que se ha vuelto supuestamente infumable. ¿Alguna vez fue fumable? Creo que siempre fue. Dice que está todavía feo. Porque ahora se cree intelectual. No, como cuando Sasha Socorro se... Ah, bueno. Se ha convertido intelectual y... Sasha Socorro sigue creyendo. Chabela Vargas. ¿No? ¿No se creyó chabela Vargas? Sigue creyendo que es intelectual. Y Sasha asegura que canta también, pero bueno. No, bueno. No, y Sasha se ve de aquellos que le gustan las pantuflas. Lo que no entiendo es cómo anduvo con Luis de Llano. Pero era el patrocinio. Pues sí. Y de él nunca se habla, ¿eh? Se habló mucho de Andrade. Pero de Luis de Llano, que era una cosa todavía más enferma o igual de enferma. Nunca se habló, ¿eh? No, pero ¿sabes cuál era la gran diferencia? ¿Sabes cuál era la gran diferencia? Que él no era escena cautiva. O sea, no vivían con él. Pero igual, un hombre de 40 años con una chica de 15. Pero no vivía con él. Tuvo que haber dado escándalo. O sea, Calima no se habría metido en el problema que se metió en el 17. A mí también le hicieron un 4 a Calima, ¿no? Digo, no es que me caiga bien ni nada, pero sí se supone que estaban en un antro donde solamente entran personas de 18 años. O sea, no sé si usted es un experto, pero a mí me gusta mucho trabajo. Identificar la diferencia, sin pedirle a crecer el doctor, de una chava de 15 años a una chava de 22. No, bueno. Bueno, no, es que hay algunas que sí son engañosas. Vino una chava que está al mitad, que trabaja en un programa de sexo en La Única. ¡Ponle a La Única! La chava es una niña muy guapa, pero se ve muy chavita. O sea, y en cambio de repente encuentras chavas de 16 años. Bueno, yo tengo incluso una amiga de 18 que parece, o sea, tú la ves y parece de 24 o 25, fácil. Pero bueno. Siguiente nota. Pues yo se me mandé a pedir los tequilas, pero no nos los traen todavía, güey. Así que podemos hacernos bueyes. Ya trajeron las banderas, que es la tradición aquí. Ya sabes cómo se toma la bandera. No, no, no. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Bueno, gente. Muchísimas gracias a todos. Arroba Proxemia. Y recuerden que mis artículos salen en Mercados.cero los sábados y nada más los sábados. Muchas gracias a Guillermo Saavedra por haber estado aquí. Con nosotros espero que nos acompañe una vez más. Así es, aquí las puertas están abiertas cuando quieras. Y bueno, escúchanos en iTunes y en iVox o iVox o como sea. Pero, donen, por favor. Donen. Hay una pestaña para que puedan donar. Así es. Donen para que puedan tener mucho más Q&A para el resto del año. Para la operación. Así es. Sí, sí, sí. De hecho, el dinero salió de ahí. El dinero salió de las donaciones. Sí. Y espero que le dejen unas rubies urgentes. Y bueno, obviamente, salvador, arroba, X-H-A-B-O, chavo. Para que le manden sus condolencias. Sí, exacto. Y felicitaciones también, ¿no? O que le pidan foto. Foto de la no. Pero hacer selfie ahí con el selfie stick que le regaló la abuela. Sí, que le regaló la abuela. Más rápido que hay un alador que un cojo. Y esto, bueno, ya. Tuvieron a IgnacioDominis, arroba, IgnacioDom. www.ignaciodominis.com Para las noticias y notas que escribo, artículos diversos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.